El guacamayo rojo es un ave muy llamativa por el colorido de su plumaje. De acuerdo al país o región, también se le llama guacamaya roja, huaca, papagayo y lapa roja. También se le conoce como guacamaya escarlata. Es una de las especies del oro neotropical más grande y es el ave que representa a Honduras ante el mundo. En la antigüedad, los mayas la relacionaban con la fuerza del sol y el poder del fuego. La guacamaya es poseedora de un iridicente plumaje rojo. Parte de las plumas de las alas son de color azul, amarillo y en menor medida verde. La zona alrededor de los ojos es amarilla y su cara está salpicada de plumas blancas. El tico es grande y fuerte y por otra parte, las extremidades inferiores poseen un tono oscuro que llega a ser negro. Las patas tienen dos dedos hacia adelante y dos hacia atrás, lo que permite al ave usar los dedos como si fueran manos. Esta condición es especialmente útil al momento de abrir frutos y semillas. Se trata de una guacamaya de tamaño mediano, pues mide de 80 a 90 centímetros de longitud, pero algunas pueden alcanzar los 120 centímetros. Sin embargo, es la cola puntiaguda la que influye mayoritariamente en el tamaño. Abarca un tercio o la mitad de su longitud entera. Macho y hembra comparten gran parte de las características físicas, aunque el macho puede tener la cola un poco más larga. El peso promedio de estas aves es de un kilogramo. Es nativa de América del Sur y vive en países como Brasil, Venezuela, Perú, Bolivia, Honduras y México. Habita cerca de ríos en las selvas tropicales y las sabanas de clima húmedo y suele construir su nido en los árboles a una altura de hasta 1,500 metros sobre el nivel del mar. La guacamaya es un ave muy sociable y no territorial, por lo que no es extraño verla en compañía de otras guacamayas mientras vuela, mientras come, mientras descansa o duerme en las noches. De hecho, es usualmente afectuosa con sus semejantes y en la cotidianidad la flame y acaricia con el pico. También es muy curiosa y capaz de imitar las vocalizaciones de los humanos, de ahí que muchas guacamayas sean entrenadas para este hecho en específico. No obstante, si la guacamaya es molestada, no duda en emitir chillidos, grasnidos o gruñidos guturales. Si se encuentra en el nido y presiente una situación peligrosa, sale a observar el entorno para advertir a otras guacamayas o regresar al nido tranquila. Otra característica de esta ave es que utiliza mucho la pata izquierda para sujetar su alimento o acicalarse. Así, esta extremidad funciona como si fuera un apéndice. El hecho de que así sea probablemente es causado por un mayor desarrollo de la parte izquierda del cerebro que de la parte derecha. Su alimentación consiste en hierbas. Esta ave es herbívora y frugívora. Su dieta se basa exclusivamente en plantas, semillas y frutas, pero de vez en cuando también chupa el néctar de las flores. Su pico y mandíbula son muy fuertes para ayudarse a romper la cáscara de las semillas y las nueces. La cáscara de la semilla brasileña es bastante dura, pero la guacamaya la come sin problema alguno. Esta especie de ave es ovípara y monógama de por vida. Alcanza la madurez sexual alrededor de los 3 o 4 años de edad. Construye su nido en zonas huecas de los árboles, a una gran altura y rodeada de follaje para evitar a sus depredadores. Después de aparearse, la hembra pone de 2 a 4 huevos blancos y redondos que son incubados durante unos 25 días por la hembra y a veces por el macho. Después de la eclosión, las crías se alimentan gracias a que el macho las provee de frutas reburgitadas en el transcurso de 1 o 2 años. Durante todo este tiempo estarán con sus padres. Pasado este tiempo, los jóvenes ya pueden independizarse. Desafortunadamente, la distribución de la guacamaya roja se ha reducido considerablemente por la continua amenaza de su captura ilegal, la destrucción de su hábitat, la depredación de los nidos por parte del hombre y otros animales, entre otras causas. Pero pese a ello, existen numerosas reservas para su protección y programas ambientales que favorecen su supervivencia. En tiempos actuales, la guacamaya roja está en la categoría preocupación menor de la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Si te gustó este video, dale like, comparte y toca la campanita. Suscríbete. Nos vemos en un próximo video.